Gracias por continuar en nuestra sintonía. En la Asamblea Nacional se generaron reacciones sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el presidente Daniel Novoa sobre la publicación en el registro oficial de la ley de lavado de activos. Joel Minaya con el informe. Así es, muchas gracias que el presidente Daniel Novoa tenía 30 días para presentar la objeción a la ley de lavado de activos. Pero lo hizo en 31 días, es decir, un día más, fuera del plazo legal cuando el presidente había perdido competencia ya. Entonces, lo que le correspondía a la Asamblea Nacional era enviar la nueva ley al registro oficial. El secretario general de la Asamblea, Alejandro Muñoz, se pronunció al respecto. Escuchemos. Entonces, la Asamblea Nacional no podía dar trámite a un oficio emitido con incompetencia en razón del tiempo y lo que correspondía, de acuerdo a los artículos que le acabo de decir, 137 y 63 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, era promulgar la ley y enviarla para su inmediata publicación en el registro oficial. Sobre este mismo tema, el asambleísta de Construye, Jorge Peñafiel, señaló que esto es ajeno a la norma y que para nada es inconstitucional la publicación de esta ley. De demandar la inconstitucionalidad de una cuestión de este tipo cuando es un hierro propio del Ejecutivo es descabellado. Y es que entre los cambios de esta ley están en que el presidente de la República ya no podrá elegir al director de la UAFE. Ahora será la Asamblea Nacional quien lo haga. Ha sido demandada la inconstitucionalidad. Existen distintas interpretaciones sobre los tiempos. Nosotros sostenemos que fue enviada en el tiempo correcto y que, por lo tanto, así no hayan admitido el veto parcial del presidente, pues lo haremos a través de la Corte Constitucional. Los legisladores concuerdan que esta ley es clave en la lucha en contra de la delincuencia organizada aquí en el país. Para finalizar, contarles que en estos momentos del pleno de la Asamblea Nacional lleva a cabo la resolución en apoyo al pueblo venezolano. Lo harán a través de votación. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo de esta sesión. Esto es lo que podemos informarles a esta hora desde aquí.